La Fiscalía General de Colima reconoce un fallo en la estrategia de inteligencia durante la ejecución de un cateón en una vivienda de la zona norte por parte de elementos de la Policía Investigadora. Esto fue dado a conocer en rueda de prensa por Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad. Es de humanos cometer errores, ¿verdad? Se reconoció ante las propias personas y se reparó el daño que se había que reparar porque el ingreso a ese domicilio hubo que forzar chapas y cerraduras. El vocero señaló que la orden de cateo fue autorizada por un juez que daba pie a irrumpir ese domicilio. Sin embargo, no se encontraron armas ni droga. Tratamos de repararlo, tratamos de que no vuelva a ocurrir y sensibilizamos a nuestra gente de que este tipo de errores nos dejan mal parados ante la sociedad, ante la población. Carla Solorio, Meganoticias.